En casi todo el continente se ha seguido una estrategia de tratar de aplanar la curva de casos de coronavirus para controlarla. Y a pesar de que ha sido un gran esfuerzo, no ha sido suficiente. El número de casos sigue subiendo, incluyendo a México. Y pues se esperaba que ya estuviese controlada, que el número de casos estuviese bajando después de dos, tres meses de epidemia. Y pues esto no se ha dado. Es momento de replantear la estrategia y podemos aprender de los países que han podido aplastar sus curvas. Esto pues implica diversos esfuerzos. Se necesitan detectar los casos, se necesitan aislarlos, se necesitan tratarlos. Y ir reabriendo con zonas verdes, separar las zonas que están libres de contagios y aislar las zonas que todavía tienen contagio. Y de esta manera, ir atacando la epidemia de manera conjunta. Si les interesa, los invito a leer mi artículo donde escribo más detalles.